Verónica Alcocer y Gustavo Petro no estarían viviendo juntos según Felipe Zuleta. Felipe Zuleta reveló varias incidencias sobre las primeras damas que ha tenido Colombia, incluyendo a la cince lejana con la que Petro lleva más de 20 años. El periodista Felipe Zuleta lanzó su libro Las primeras damas, en las que relata la presencia femenina detrás de los mandatarios nacionales desde 1986 hasta la actualidad. En una entrevista sobre esta obra literaria arremetió contra el mandatario y su esposa Verónica Alcocer, detallando una situación bastante particular. En charla con Juan Diego Alvila en el programa Sin Carreta, Felipe Zuleta hizo referencia a la actualidad del presidente y también aprovechó para cuestionar a su esposa. Del mismo modo, detalló otras incidencias de gobiernos anteriores. Así las cosas, Zuleta aseguró que tenía una fuente confiable que no iba a revelar, pero estaba seguro de conocer la intimidad de la familia Petro Alcocer. Según el periodista, el presidente Gustavo Petro no vive junto a su esposa, pues mientras ella se mantendría en Barranquilla Atlántico, él reside en la casa de Nariño en compañía de su hija menor. Ellos no viven juntos, yo conozco muy bien ese intríngulis, pero no voy a revelar mi fuente, ella está mucho más tiempo en Barranquilla y el presidente está en Bogotá, en la casa de Nariño con su hija menor, Digg. ¿Qué hace Verónica Alcocer en el gobierno? La primera dama ha sido señalada de gastar millonarias sumas de dinero, sin embargo el gobierno nacional siempre ha defendido la gestión de la mujer, asegurando que todo parte desde la función social y atención de eventos a los que el presidente u otros funcionarios no pueda asistir.